Liliana Saray Caballero Esquivel, alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, el CESITEM, recibió mención honorífica al mérito académico categoría A en el Premio Michoacano de la Juventud 2024. El director general del subsistema, Juan Carlos Velasco, reconoció el talento y dedicación de Saray que cursa el quinto semestre de la carrera de soporte y mantenimiento de equipo en el plantel Peribán. Esfuerzo que fue reconocido por el gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud Michoacana. El director del plantel Peribán del CESITEM, Andrés Luna, respaldó el reconocimiento que recibió Saray por destacar en el ámbito educativo tras obtener el primero y segundo lugar en el Festival Nacional Académico de los CESITES en los estados de Guerrero y Chihuahua, respectivamente, así como el primer lugar en el Festival Estatal Académico. Enhorabuena y felicitaciones para Liliana Saray Caballero Esquivel, alumna del CESITEM del plantel Peribán.